Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola, hola. Vamos, vamos. ¿Estamos ahí activos o no? Díganme, presenten mis alumnos que van a hacer cachimbo. ¿Dónde están mis futuros cachimbos? Díganme, presenten solamente los alumnos que van a hacer cachimbo. El resto se puede callar. Vamos. Excelente. Esa es la actitud que me gusta. La actitud de cachimbo. Excelente, mi alumno. Muy bien, Glicita. Muy bien, Angelita. Muy bien, Hillary, Julie y todo lo demás. Nicole. ¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar con un tema que, ojito, ojito, es un tema que muchos alumnos no lo toman en cuenta. Pero, ten en cuenta, ten en cuenta, este es el tema más importante del curso. Claro, el planteamiento de ecuaciones. Claro, el saber traducir, interpretar correctamente del lenguaje verbal al lenguaje matemático, al lenguaje algebraico, al lenguaje de la ecuación. Ejemplo, dice el doble de X disminuido de 24. Mira, ¿cuál sería su traducción correcta? El doble de X disminuido de 24. Cuatro. Háblame, ¿cómo sería entonces la traducción correcta de esta expresión? El doble de X disminuido de 24. Te voy a dar cinco segundos. Cinco segundos para que traduzcas esto de acá. El doble de X disminuido de 24. Dale. De 24. Sigan, sigan comentando. Sigan comentando. Muy bien, Dieguito. Lucía, gracias. A ver. Yulie, Nicole, 24. 24. 24. Ya. 12X menos 24. Sigan, sigan comentando. Vamos, dale, Chac, dale, Chac, dale, Chac. Dale, dale. Vamos. Ajá. Gilbert. A ver, los demás. Tengo 61 alumnos, ¿sabes? Pónganse las pilas, por favor. ¿Será correcto lo que están traduciendo? No. ¿Qué no, profe? No. Porque dice el doble del número, siendo el número X, el doble sería 2X. Disminuido de 24. O sea que a 24 le vas a quitar el doble del número. ¿Quién va primero? 24. 24 menos, no sé qué es. No dice en. Tú estás cambiando esta palabra por en. Si te dice el doble del número disminuido en 24, sería así como tú dices. Pero dice disminuido, quitado, restado de 24. O sea que primero va a 24. Y le voy a quitar el doble del número. ¿O no? Muy bien. Cuidadito ahí. A veces podemos fallar por eso. A excede a B en 2. Muy bien. A excede a B en 2. O sea que A menos B es igual a 2. A excede, o sea, supera a B en dos unidades. Luego vas a tener que A va a ser igual a B más 2. El menos B pasa acá sumando. B más 2. Muy bien. Una frase ganadora para ti. Esta frase es para ti, muchacho. Ya estamos en una etapa que necesito que estés mejor que antes emocionalmente, muchacho. Vamos a meterle punche. El cansancio es temporal, pero la gloria es eterna. Esa frase con mucho corazón para ti, mijo. Ahí está. Para mi alumno, para ti, con cariño. Porque sé que lo necesitas. Sé que necesitas una frase motivadora, un aliento de vida. Así es. Sé por lo que muchas veces pasas. Tantos problemas que uno puede pasar en casa, uno se desanima. De repente el puntaje no mejora. Tantas cosas, pero acuérdate que aquí en Bones te queremos de todo corazón. Y queremos que sigas avanzando para que logres tu sueño, que es el cachimbo. ¿Cierto? Acá te queremos. No te olvides. Sigamos, muchachos. Excelente. Si tengo 600 soles y cada rosa cuesta 5 soles, ¿cuántas rosas me pueden dar? Ah, obvio que el número de rosas que te pueden dar sería 600 entre 5. 600 entre 5 me van a dar 120 rosas. No sé si me dejo entender. Ah, ya. Si cada rosa costara 10 soles, el número de rosas que te van a entregar, obviamente sería 600 entre 10. ¿Sí o no, chicos? Sí, pero. Ah, ya. Entonces, lo que estás haciendo es dividir el monto total entre el valor de cada rosa. Si cada rosa costara X soles, X soles, entonces el número de rosas va a ser 600 soles entre X. Les voy a colocar, vuelvo a repetir, número de rosas, 600 entre X. Eso me daría el número de rosas. El costo total entre lo que vale cada rosita. ¿O no? Hasta ahí estás entendiendo. Regálame tu cara feliz. Si estás entendiendo, de la mejor manera diría mi cachipo super plus. Vamos, dale al toque. Motívate. Recuerda que la motivación del profesor siempre será nuestro alumno. La suma de 5 impares consecutivos. Profesor, déjame entender esto. Mira, por favor. Mira, observa aquí. Observa. Si, por ejemplo, yo tengo 7. El próximo impar, ¿cuál sería? Profesor, sería el 9. El 9, ¿cómo sería? 7 más 2. Excelente. El siguiente impar sería el 11. 7 más 4. El siguiente sería 7 más 6. Y el siguiente sería 7 más 8. Y ahí tengo 5 impares consecutivos. ¿Te das cuenta que los impares se diferencian en 2? Los impares se diferencian en 2. ¿Sí? La diferencia de un impar a otro sería 2. Ahora, lo que puedo hacer yo astutamente es lo siguiente. Mira. Si el impar central es X, el siguiente impar sería X más 2. Vamos a colocar X más 2. Y el siguiente impar va a ser X más 4. El anterior impar sería, obvio, sería X menos 2. Y el anterior sería X menos 4. Ahí está. Mira, qué bonito. Vamos a sumar. Sumo, sumo, sumo y sumo acá. Y eso me daría la suma de los 5 impares, ¿verdad? Cuando tú sumas, dime mami, dime mami, el menos 4 con más 4 se va, sí. El menos 2 más 2 se va, sí. Entonces, al sumar, ¿qué me quedaría? Ya, profesor, me quedaría 5X. Bien. ¿Queda claro o no queda claro? Excelente. A es a B, como 2 es a 5. Y B es a C, como 3 es a 4. Ya, a ver. ¿Cómo aprendiste esto? A sobre B, mira, como 2 es a 5. Así es, claro, estamos hablando de una relación. ¿Sí o no? A es a B, como 2 es a 5. Y B es a C, y B es a C, como 3 es a 4. Bueno, como B es proporcional a 5, y B es proporcional a 3, ¿qué voy a hacer? Lo que siempre se hace aquí, homogenizar. Chiquitos, si ves, ajá, múltiplo de 5 y ves múltiplo de 3, entonces dime tú, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de 5 y de 3? Aló, 15. Así es. Entonces, lo que tú vas a hacer es trabajar con el mínimo común múltiplo. Bueno, en realidad, con un múltiplo de mínimo común múltiplo, ¿cierto? El mínimo común múltiplo de 5 y 3 es 15. Recuerda, en tu mente 15. Entonces, acá sería por 3K, arriba también sería por 3K. Acá 3 por 5K, y abajo también sería por 5K. Ahí está. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que A es igual a qué? A 6K. Que B es igual a qué? A 15K. Y que C es igual a qué? Háblame. A 20K. ¿O no? Ya, A 6K, B 15K, C 20K. Y ahí tengo entonces los números. Bien. A ver, una fotito, por favor, señorita. Lo máximo. Y vamos a empezar. Creo que ya tienen ustedes su súper material, ¿no, chicos? Excelente, chicos. Excelente. Vamos, entonces, hago una borradita por acá. Muy bien. Ahora sí. Chicos, ustedes han recibido un material, ¿verdad? Vamos a trabajar ese material que les he dado, que es lo que se aproxima más a lo que es tu prueba de admisión, ¿ya? Ahí está. Gracias. 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 El imán de la pizarra, dígame. El imán de la pizarra, ¿dónde está? Sí. Muchas gracias. Determine la suma de cifras del número positivo N si se sabe que el exceso del cuadrado de N respecto a 119. A ver, chicos, cuando hablo del exceso, el exceso del cuadrado de N respecto a 119. ¿A qué me refiero, mis alumnos? Ah, ya pues, pasa. El exceso, acuérdate que es diferencia. El cuadrado de N sería N elevado al cuadrado. El cuadrado de N es el cuadrado. Como me dice exceso, muchachos, vamos a restar. N cuadrado menos 119. Dime si has entendido esa partecita o necesitas que haga un repetitivo. A ver, comenta mi crack, mi cachimbo. ¿Has entendido esa parte de ahí? El exceso es diferencia. Primero que va el cuadrado de N. Se entiende que el cuadrado de N sería la cantidad mayor. Respiración. Primero que va el cuadrado de N en cuenta del cuadrado de N Bolsonaro. Y�책. Primero que va el cuadrado de Néstormente. Y拙e Montero a leader de Néstormente. ¿No se puede? Primero que va el cuadrado. La mayoría de una fecárea de Néstormente. Las 12 presidentes de n마 tools y fianc meille. Un traile para el cuadrado de Néstormente. Gracias. 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 Fue el dolor de la felicidad, chicos. Ay, muchachos, cosas que pasan a veces, cosas que pasan, tú sabes, ¿no? Cosas que pasan. Bueno, yo no tengo idea, muchachos. Yo no manejo el tema del micro. Ustedes saben que ese es tema de tutoría, ¿ok? José Bernardo, Mauricio, ¿qué tal? Listo. Te decía, el exceso del cuadrado de N respecto a 119. ¿Qué tengo acá? N del cuadrado menos 119. Se entiende que el cuadrado de N sería la cantidad mayor, 119 la cantidad menor. El exceso es la diferencia. Dice, es igual, vamos a colocar igual al décuplo. Cuando a mí me dicen décuplo, se refiere a 10 veces, 10 por, ¿ya? Dice, es igual al décuplo. Décuplo es 10 por. Y en paréntesis, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el décuplo del exceso del número N respecto a 8. Ajá. Entonces, acá voy a colocar el exceso de N respecto a 8. Voy a colocar acá N menos 8. El exceso de N respecto a 8. Ahí está. N menos 8. Ahora, ¿qué hace un alumno normalmente acá, ¿no? Acá en el alumno empieza a rayarse y multiplica y una cuadrática. Ahí no está mal. Pero recuerda que en el examen de admisión, chicos, es importante el tiempo, ¿o no? Ahí está. Mira, hijo, cuando tú multiplicas por 10 una cantidad entera, porque se entiende que no es entero, porque el problema lo dice, es un entero positivo, ¿en qué cifra termina el resultado? Por ejemplo, si tú multiplicas, mira bien, 10 por 7, 10 por 7, 70, termina en cero, ¿o no? Si tú multiplicas, por ejemplo, 10 por 24, el resultado, 240 termina en cero, ¿o no? Me dejo entender que 10 multiplicado por esto, el resultado termina en cero. Carita, si me estás entendiendo bien esa parte. Muy bien. Entonces, ¿qué valor toma N? Un número que al cuadrado menos 119 termina en cero. Ah, pues, profesor, sería 13. 13 al cuadrado, 169 menos 119 me da 50, ¿o no? ¿Me has entendido o no? Esa partecita para poder avanzar. Ay, ya, qué lindo esto, chicos, lo máximo como siempre. Pues, ¿verdad, Nochu? Claro. ¿Por qué? Si N vale 13, 13 menos 8, 5. Por 10 me da 50. ¿Ha quedado clarito o no ha quedado clarito, muchachos? Ahí está. Excelente. Entonces, el valor que toma N es igual a 13. Y si N es igual a 13, me piden calcular la suma de las cifras, 1 y 3. ¿Cuánto suman las cifras 1 y 3? Obviamente que suma 4 y la clave es B, ¿o no? No, no te entiendo. ¿Estoy hablando solo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que hablo solo? ¿Qué ha pasado, papi? No, no, no soy esquizofrénico. No, tranquilo. No tengo este... Es una estrategia pedagógica, mi estimado Leandro. Es una estrategia pedagógica, el preguntarse y responder como si fuera el alumno. No te hagas también, pues, el Gilberto, papi. Ok, ya. No, no. ¿Que tú sí lo eres? ¿Estás alucinando, creo, cosas? ¿Aló? No. ¿Bipolar sí soy? ¿Bipolar sí soy? ¿Bipolar sí soy? Perdón. ¿Equizofrénico no? ¿Aló? Muy bien. Ahí está. Un poquito. Ah, ya, ok. Ya, pero yo sí no tengo alucinaciones. No. Pero sí había un matemático que era esquizofrénico. Era este... Ah, lo tengo acá. El de una mente brillante, una mente maravillosa. Ganó un Oscar. No, ganó varios Oscars, ¿no? ¿Quién sabe su nombre, el matemático? No, Tazaico, no. No, este... Ah, una mente maravillosa de... La película, mentalmente maravillosa. John Nash. John Nash. Él sí, la alucinaba con personas, ¿no? Tenía amigos imaginarios. Tenía una novia imaginación. Alucinante, ¿no? Chichir. Ya está. Entonces, N igual 13. Por lo tanto, la suma de cifras, ¿a qué es igual? 1 y 3. ¿Cuánto suma? 4. Excelente. Muy bien. A ver. Problema número 2. ¿Qué te dice el problema número 2? Alón, el problema número 2 dice así, hijo. Diana compró manzanas a 4 por 3 soles y las vende a 5 por 7 soles. Dime. Escucha bien. Si compra 4 manzanas por 7 soles, ¿cuál es el costo de una manzana? Vamos a colocar acá el costo de una manzana. ¿Cuál sería el costo de una manzanita? Si 4 manzanas cuestan 7 soles, ¿cuánto cuesta 1? 7 cuartos. Oh, no. Chévere, bacán. Ah, excelente. El costo de una manzana sería 7 soles entre 4. Profesor, no entendí. Te la pongo más fácil. Si por 4 soles te dan, perdón, por 8 soles te dan 4 manzanas, pues el costo de una sería 8 entre 4. ¿o no? 8 entre 4, 2 soles. Ah, ya, profe, ya entendí. Obvio, pero 2 soles. ¿O no? Claro. Si por 4 manzanas tú pagas 7 soles, dime el costo de una, sí o no, que sería 7 cuartos. Sí, profe. Clarita, si me estás entendiendo bien esa parte. Excelente. Ya. Ah, ya. Ah, bueno, he leído mal. 3 soles. No hay problema, hija. No hay problema. Tranquilo. Dilo sin renegar. Dilo sin renegar. Recuerda que estoy con un salón de puros cachimbos. Un salón de alumnos que sí o sí van a ingresar. Sí o no. Tú vas a hacer mi cachimbo super plus. ¿O no? Claro. Muy bien, Sandrita. Ya está. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, ¿qué voy a hacer por acá? 3 soles entre 4. Excelente. El costo de una manzanita. ¿Cuál es el precio de venta de una manzanita? Vamos a averiguarlo. De una manzanita. Viera qué bonito. Precio de venta de una manzanita. El precio de venta de una manzanita. Cuando tú vas a vender las manzanitas, sería, ahí sí, vendo 5 manzanas por 7 soles. Entonces, el precio de venta de una manzana. Dime, ¿cómo lo vas a calcular? El precio de venta de una manzana sería 7 soles sobre 5. ¿O no? 7 soles sobre 5. Ahí está. Cuando tú restas la diferencia que te da la ganancia de una manzana. Regálame tu corazón si te diste cuenta que la diferencia es lo que gana la utilidad o beneficio de una sola. Vamos, dímela. ¿Has entendido o no? Excelente. Ya. Pero, voy a colocar así, mira, por X. X es el número de manzanas. ¿Vale? Porque yo no sé cuántas manzanas son. Ahora, ¿qué te dice acá? Escúchame, número uno. Con 200 manzanas, ¿ya? Y repito, lo que está acá, lo que está acá es la ganancia, el beneficio de solamente una manzanita. De una manzanita, mira. Primera pregunta. Dice, con 200 manzanas se gana 130. Vamos a averiguar. Primero, reduciendo lo que está acá, se entiende, 7 por 4, 28, 5 por 3, 15. Ya, 28 menos 15 me da 13 sobre 20. 13 sobre 20 por X. Pero, si el número de manzanas, hijo, son 200, tú vas a multiplicar esto por 200. Si multiplicas por 200, ¿cuánto me da, hijo mío? 130. Allá, 130 soles. O sea, 100 200, el número de manzanas. Profesor, no entendí. O sea, que en lugar de X, en manzanas estás colocando 200. Andi, mi capa, dime cuánto me daría. 130. Sabor. Dime 130. Cumple o no cumple. Sí, la primera es verdadera. La segunda. ¿Qué te dice la segunda? Vamos a leer la segunda. Dice así. Dice, 208 soles es la utilidad, es la ganancia de 320 manzanas allá. Vamos a averiguar. 13 sobre 20 por, lo vamos a multiplicar por 320 manzanas. ¿Ah? Muy bien. ¿Y eso cuánto me da, hijo? 16, 13, 208. Habla. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o no? De la segunda también es verdadera. Sí, bacán. Y la tercera. Y la tercera, dime, la tercera dice. La ganancia en una manzanita, la ganancia en una manzanita, la ganancia en una manzanita será 70 centimos. O sea, la ganancia, tú ya sabes que la ganancia en una es igual a 13 sobre 20. Pero si tú operas esto, me da 0,65. sí. Ah, pero la ganancia acá es 0,70. Entonces, la última sería falsa y la clave correcta sería barco. ¿O no? Excelente, hijo, excelente. Muy bien. A ver, vamos a revisar antes de hacer la pregunta número 3 que está muy buena. Vamos a revisar la pregunta número 5. Ya, número 5. Bonita pregunta también, clásica de admisión. Gracias. Dice así, hijo mío. Dice así, mira, pregunta 5, cierta cantidad, dice así, cierta cantidad de amigos decidieron alquilar un ómnibus por 400 soles. Ok, ok, a ver, si al inicio eran X alumnos, ya, y todos van a pagar 400 soles, ¿cuánto pagaría cada uno? Ah, ¿cómo reparten 400? 400 entre X. No sé si estoy diciendo claro. Profesor, más o menos entiendo. Ya, escúchame. Por ejemplo, si el número de alumnos son 10 y tú vas a repartir 400 soles entre ellos, es lo que van a pagar entre todos. ¿cuánto paga cada uno? Háblame, ¿sí o no? Que sería 400 entre 10. ¿Me dejo entender o no? Háblame. Sí, 40. A ver, mano arriba si estás entendiendo perfectamente esa parte de mi crack. Actívate, ¿queda claro? O vuelvo a repetir, chicos, necesito un poquito más de participación, muchachos, un poco más de flow. Estamos entendiendo, ¿no, mi gente? Lo máximo, mi people. Entonces, profesor, si el número de personas son X, entonces lo que paga cada una sería 400 entre X. Excelente. ¿Pero qué te dice ahora el problemita? Ya. Pero el día del paseo faltaron dos de ellos, o sea, que ya no van a ser X, sino van a ser X menos 2. Ahí está. ¿Cuánto pagaría cada uno? Ya, como ahora son X menos 2 personas, lo que paga cada uno sería 400 entre X menos 2. Es lo que pagaría ahora cada uno. Antes pagaba cada uno 400 sobre X. Ahí está. Ahí está. Entonces, con lo cual cada uno de los que asistieron tuvieron que pagar 10 soles más. O sea, ahora cada uno va a pagar 10 soles más. O sea, esto es 10 soles más que esto. Por ejemplo, si antes cada uno pagaba 5 soles, ahora cada uno paga 15. La diferencia es 10. Está pagando para mi ejemplo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Si esto, por ejemplo, es lo que paga ahora cada uno 15 soles. Y antes 5, entonces, ahora cada uno paga 10 soles más. O sea, 15 menos 5. Estás retando de derecha a izquierda, restando derecha a izquierda. Entonces, mi amigo, lo que tú vas a restar acá inmediatamente sería así, 400 sobre X menos 2. Menos 400 sobre X. Y según el problema dice que esa diferencia es 10. ¿Sabor o no sabor? Sabor. Saca de 0, 0, 0. ¿Qué me queda por acá? 40 sobre AX menos 2 menos 40 sobre X es igual a 1. Pregunta, ¿qué valor cumple para X en esa igualdad? Ah, pues, ¿qué número menos 2 dividiría 40? De hecho, que no debe ser tan pequeño. Y que él entre 40 también sea exacto. Profesor, creo yo que puede ser 10. Sí. 10 menos 2, ¿cuánto es? Claro, 8. 40 sobre 8 me da 5. Acá divide me da 4. Diferencia me da 1. ¿O no? Allá. ¿Qué pregunta? Léelo. ¿Cuántas personas asistieron al paseo? ¿Tu respuesta cuál sería? 10 o 8. La respuesta sería Obis, Obis sería 8. ¿O no? ¿Por qué? Porque antes asistían 10, pero ahora asisten 10 menos 2. ¿Sí o no? ¿Queda clarito? Regálame la regálame tu corazón y me paga si estás entendiendo perfectamente hasta acá. Claro, pues, 10 menos 2, 8. Chévere, bacán. Dale. Una fotito. Gracias. Gracias. La primera pregunta, la número, la número tres. Ya, quiero que observes la primera estrategia. Primera forma de resolver esta interesante pregunta. Dice así, ya, un rajá dejó en herencia a sus hijos cierto número de perlas, a sus hijas, ¿no? A la primera hija le va a entregar, lo que es la mayor, una perla, más un séptimo de las restantes. Ahí está. A la segunda hija, le va a entregar dos perlas, más un séptimo también de las restantes. Ahí está. A la tercera hija, le va a entregar tres perlas, más un séptimo también de las restantes. Ahí está. Muy bien. Y así hasta la última hija. Obviamente sería n perlas, más un séptimo de las restantes. Muy bien. Pero ten en cuenta lo que dice el problema. Cada una va a recibir lo mismo. Cada una va a recibir la misma cantidad de perlas. Voy a apoyarme con un gráfico para que quede mucho más clarito mi cachillo. Toque acá rapidito, mira. Garante, observa mi estrategia. Vamos a graficar por acá un rectángulo. Mirá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está mis cachillos. Excelente. Ahí está. Mirá, ahí está. Mirá, este rectángulo que está acá va a representar mi total de perlas. Yo voy a colocar que mi total de perlas son n. Pero profesor, si usted le coloca n perlas, ya que me voy a rayar, ¿no? Una perla, mucha fracción. ¿Habrá una manera de evitar este procedimiento tan engorroso? Sí. ¿Cómo haríamos, profesor? Ah, lo que voy a hacer mi cachismo, convenientemente, es colocar que el total de perlas es 7n más 1. ¿Sí o no? 7n más 1. 7n más 1 perlas. Ya. Pero, ¿cómo así, mirá? ¿Cómo voy a evitar tanto procedimiento? Dice, a la primera hija, vamos a observar por acá. Dice, a la primera hija le vas a entregar una perla y la séptima parte de las restantes. Ahí está. O sea, a la primera hija le vas a entregar una perla. Dime, si tú entregas una perla de las 7n más 1, ¿cuántas perlas te quedan? 7n. O no, entregas una perla de las 7n más 1 y te queda 7n. O sea, lo que me está quedando hasta acá sería esto. Me dejo entender, ¿no? ¿Sí? Ah, cuéntame. ¿Sí o no? Sí, profesor. Una perla de aquí le queda 7n. Y la séptima parte, o sea, 7n entre 7. ¿Cuánto me queda? ¿Sí o no? Ah, ya n. O sea, que estoy entregándole n perlas de estas 7n. De estas 7n estoy entregando n perlas. ¿Cuántas perlas me van a quedar? Si yo saco n perlas, ¿cuántas perlas me quedan? Habla. Al toque. Comunícate. Yo no avanza si no te comunicas. Al toque de una. Excelente. Muy bien, mi cachín. Van a quedarme 6n perlas. Mira qué bonito. Ya, profe. ¿Qué más? Me voy con la siguiente hija. Con la segunda hija. A ver, ¿qué pasa con la segunda hija? La segunda hija va a recibir dos perlas. De las 6n perlas recibe dos y le quedan 6n menos 2. Y la séptima parte, 6n menos 2 entre 7. Voy a sumar 2 más 6. Es lo que está recibiendo la segunda hija. Mira. Ah, ya profe. Y ten en cuenta que cada hija va a recibir lo mismo. Cada una de las hijas va a recibir la misma cantidad de perlas. Ah, ya. Profesor, pero solamente me quedo hasta acá. Sí. ¿Sabes por qué? Porque como te dicen que cada una recibe lo mismo, tú puedes igualar esto con esto. Vas a igualar. N más 1. ¿Con qué, mi cachimbo super plus? Ah, dímela. Claro, con eso que está ahí. Excelente. Con 6n menos 2 entre 7 más 2. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Este n que está acá, tú lo puedes expresar convenientemente así. 7 y abajo 7. Se cancela, claro. Sigue siendo lo mismo. Ahora, lo que está acá va a pasar restando para acá. Si pasa restando, ¿qué me va a quedar? El mismo denominador 7. Voy a restar 7n menos 6n, lo cual me daría n. 7n menos 6n, n. Menos menos 2 más 2. ¿Es igual a qué? El 1 pasa restando, al 2 me queda 1. Entonces, dime tú, ¿cuánto vale n? N es igual a 7 por 1, 7 menos 2, 5. Total de perlas. Sería 7 por 5 más 1 me da 36. Ahí está. 7 por 5 más 1 me da 36. 36 perlas en total. La primera hija, ¿cuántas perlas va a recibir? 6. La segunda, 6. La tercera, 6. Cada una va a recibir 6 perlas. Ah, ya. Si cada una recibe 6 perlas y las perlas en total son 36. Ahí está. Ah, recién le doy otra pregunta. Ah, ya. ¿Quién me preguntó eso? Cristian, Sebastián. Mira, hijo. Te dije, al inicio eran 7n más 1. Mira, hijo. Ya. La primera hija recibe una perla y como me quedan 7n, la séptima parte de 7nn, saca 7n, ¿cuánto me queda? Habla, hijo. ¿6n o no? Obvio. La segunda, hija, ¿cuánto va a recibir? De las 6n perlas recibe 2. ¿Cuántas quedan? 6n menos 2. La diferencia, ¿no ves que estás jalando 2 de las 6n? Bueno, si tú sacas 2 de acá, no me queda acaso la diferencia, ¿o no, hijo? ¿Sí? Excelente. Ah, ya, claro. Entonces, y luego la séptima parte, 6n menos 2 sobre 5. Ahí está. Total de perlas, 36. Como el total de perlas son 36 y cada una recibe 6 perlas, ¿cómo calculas el número de hijas? Entonces, ah, ya, pues, el número de hijas va a ser igual a 36 entre 6, ¿cuánto me da? 6. ¿Ajá? ¿Por qué necesariamente? Porque si usted ha leído, porque es un problema de Ecosio Marita, el problema te dice que todas las hijas reciben lo mismo. ¿O no? Bueno, todas reciben lo mismo, por eso que igualamos lo de la primera con la segunda, porque todas las hijas están recibiendo lo mismo, porque el problema lo dice. Recuerda que es un problema de Ecosio, hay que leer lo que dice. Todas reciben lo mismo. ¿O no? ¿Me has entendido o no se aparte cita? Ah, sí, pero más adelante, pero más adelante, no, no vuelve a repartir. Más adelante, el juez les hace saber que el reparto sí fue justo. ¿Sí o no? Les hace recordar. Chicos, ¿me han entendido esa partecita o no? Habla. Sí. Profesor, colócame un ejemplo parecido. Ya, te voy a colocar un ejemplo parecido. Ya. Ya, Marcos va a repartir a su primer hijo. O, escúchame, ya, un sol más la novena parte del resto de su dinero. Ya. A su segundo hijo le va a repartir dos soles más la novena parte también del resto. Al tercer hijo también lo mismo. Tres más la novena parte del resto. Y así sucesivamente, de manera que todos los hijos van a recibir lo mismo. Todos los hijos van a recibir el mismo dinero cada uno. Pregunta, ¿cuántos son los hijos? ¿Me entendió, no? Primero, primer hijo, un solcito más la novena parte de lo que queda. El segundo hijo, dos solcitos más la novena parte de lo que le queda. El tercero, tres solcitos más la novena parte de lo que queda. Y así sucesivamente, hasta que todos los hijos van a recibir lo mismo. ¿Qué voy a aplicar? 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 Gracias. Profesor, discúlpenos si la escucha. Gracias. 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 Gracias.